Hola, estamos en la redacción de La Voz del Interior, soy Ceba Rollero y este es Mundo Pirata, el podcast de Belgrano aquí en La Voz. Tengo a cuatro de los mejores periodistas de Córdoba, que son los que están cubriendo permanentemente Belgrano. Y como todo el mundo quiere saber qué pasó con Farre, los invitamos a hacer esta entrega de Mundo Pirata. Síganme, es el estudio. Ahí están los señores, están muy serios, pero están a punto de perder la seriedad. Les presento Fernando Genesoni de Radio Impacto, Dani Barceló de Radio Sucesos, Pablo Campos, nuestro periodista destacado en la cobertura de Belgrano y Máximo Linas. Les cuento, cada vez que termina un partido de Belgrano y gente a hablar, estos señores armanos debates divinos que nunca se publican. Esta vez lo vamos a publicar y lo vamos a mostrar aquí en Mundo Pirata. Pablo, todos ustedes, señores que debatan, la primera pregunta me pongo en el lugar de usuario y de Héctor. ¿Qué pasó con Farre? Y por favor, cuéntate. Adiós. Bueno gente, vamos a charlar un poco. A ver, ¿qué pasó con Guillermo Farre finalmente? El final de una crónica de una muerte anunciada. Es el final. A mí no me sorprende, era cuestión de tiempo. No había dado la tecla del juego en el equipo, definitivamente. A mí me sorprendió. ¿Te sorprendió? Sí. No, yo soy, vos agoté sangre, yo soy muy crítico, saliendo campeón de clasificación sudamericana, yo siempre lo critiquí. Para mí nunca supo a qué jugar el equipo. Nunca le vi una identidad de juego al equipo. Y menos, bueno, en estas últimas 10 fechas. No, claro. A mí me da la sensación que a Farre, por ser Farre, le dieron 5, 6 fechas de regalo, ¿no? Sí. Me parece. Sí. Él también se las dio. Hago un juego, ¿no? Digo, olvidate que es Farre, olvidate que es Belgrano y agarrar los números y decís. De los últimos 10 partidos, un técnico sacó una victoria, te dejó eliminado de una Copa Argentina, te dejó último casi en este campeonato. ¿Qué hacemos con el técnico? ¿Qué hacemos? Otro técnico que no sea Farre se va a la quinta fecha. No, por mucho menos se fueron menos. Antes. Antes se fueron. Por mucho menos. Yo creo que a él coincido con el Maxi donde dice, acá pesó, no se fue antes por el... ¿Por qué Farre, por qué es Belgrano? Porque es ídolo del club, porque era Belgrano. Sí, además llevaba dos años. Lleva dos años donde había de triunfo y triunfo, de cumplir objetivos. Los objetivos lo cumplió. Vino primero para acomodar el equipo después de Orfila. Sí, después del desastre. Después del desastre de Orfila. Arrancó el 2022, un gran plantel, el mejor plantel de la categoría, salió campeón por 10 puntos. Sí, sí. Primero toda la fecha. 20-23. Se armó un plantel donde quizá, en lo personal, la duda que tenía es por qué dejaba tanto de la B nacional. ¿Cumplió con crece? Sí, dio el resultado. A ver, más allá que a mí no me gustaba, porque yo no le veía una identidad de juego al equipo durante todo el torneo. No, pero el objetivo lo fue cumpliendo. Yo me parece que entró en eso de la exigencia del hincha de decir, estamos para campeones. Yo creo que ahí me parece que le erró. Ahí le erró que se contagió del presidente. ¿Qué decís, Dani? Fue un quiebre. Yo creo que esa entrevista que da Farre antes de empezar el campeonato, no te voy a decir... En los medios oficiales, ¿no? Sí, en los medios oficiales. Fue una entrevista para el club. Hoy llegó el contagio, ¿no? Hablo de contagio. Voy a decir algo respecto de esa entrevista que da él en los canales del club. No le preguntaron eso. No, no. Él solito dijo que el objetivo era clasificar a la Copa Libertadores, que había cinco caminos. De esos cinco caminos, hoy, cuando Farre ya no es el técnico de Belgrano, hay dos que están afuera. Copa Argentina y Copa de la Liga afuera. ¿Me dejas un mono más? ¿Me dejas un mono más? Sí, decime. ¿La tabla general? Bueno, está bien. Todavía tiene un montón de puntos. Pero debe sacar, para clasificar de vuelta a la ciudad americana, tiene que sacar el 50% o más de los puntos que queda. Una locura. ¿Este equipo? Una locura. Tiene 8 y tiene que sacar... ¿Con cuánto clasifico? ¿Con 57? Sí, tiene 8. ¿Tiene que sacar 50? Tiene que sacar 50 puntos de 90 que quedan en juego. Claro. Pero esa es la declaración de Farre. Pero acá aparece una palabra, por eso hablo del contagio. Sí. Que en esto que vos marcabas recién. ¿Qué era? Los cinco caminos. Él nombró campeón. Sí. Salir campeón. Y vos te preparaste para salir campeón. Cuando después, faltando un par de fechas, las fechas anteriores, después vos que dices que no tenés un plantel jerárquico. Sí. ¿Cómo es? Y dos meses atrás decís que estabas para campeón. ¿Pero estabas convencido, Farre, de eso? Bueno, Farre, ¿quién lo dijo? Lo dijo él. Le pusieron una pistola en la cabeza para que viva a salir campeón. No. Pero vos tenés... No, sos esclavo. Claro. Sos esclavo. No, no, pero acá no hay un verso esto. Vos decís lo que decís. Estás dolido vos, ¿no? El año pasado vos tuviste una diferencia, no te digo que fue una diferencia muy notoria, pero el que lo escuchaba se daba cuenta que Artín me decía una cosa y Farre decía otra cosa. En las conferencias de prensa Farre decía pelear, mantener la categoría, asentarnos. Siempre se habló de permanencia como objetivo principal. Y Artín me apuntaba a clasificar una copa. Pero no fue solamente Artín me, porque vos hablabas con Santiago Longo en Vista Esquivo, a la salida del entrenamiento, y te decía el objetivo es entrar a la copa. Entonces tenías ahí una diferencia entre lo que te decía el técnico y lo que decían los jugadores. No todos los jugadores, pero el capitán. Sí, sí. Lo que decía Artín me, y me parece que apuntaron este año a unificarlo, por lo menos lo que se dice, el discurso, ¿no? Unificarlo e ir todos por el mismo camino. No sé si habrán estado todos convencidos de eso. Sí, voy a decir algo. Disculpa, Pablo. ¿Estaban todos convencidos? Sí, bueno, pero... La primera nota que da Losa, antes de la pretemporada, piensa que sería de medio, Cravo, ¿te lo contestó? Sí, sí, sí. Sería de medio que pelea el descenso. Sí, sí. ¿Hoy dónde está? Sí, hoy está en esa situación. Estás peleando el descenso, estás tres puntos del descenso. Estás peleando para ahorita el descenso. Claro. Pero voy a decir algo también que me parece que viene, a ver, no solamente Farré es responsable, creo que es el principal responsable, y por eso se va, pero aquí ha pasado algo con los futbolistas, porque, a ver, ni Longo, ni Sánchez, ni Rolón, han sido lo que fueron el año pasado. Le dejaron de responder. Simple. Futbolísticamente. Sí, no, no, claro. O le dan vuelta la cara en el verano. No, no, no. Y tomando el año pasado, coinciden en gran parte con él. Los que te salvaban no están, no te salvaron. No, no están. Este año, la Osada, el mismo Longo, apareció en algún momento Paterino. Si bajaron el nivel, es como que llegaron al techo y bajaron de golpe. Los que te mantuvieron, los que te mantuvieron, que hiciste en la gran campaña, excelente campaña, te bajaron el nivel. La Osada, el mismo Rébolo, hoy no es titular. Sí, no es titular. Donde era un pilar fundamental, Rébolo abajo. Todos pensamos que Rébolo iba a ser el referente de este equipo. Sí. No jugó más. No jugó más. No jugó más. ¿Cómo vos sacás al tipo que es referente en la defensa y de repente, de golpe y porra, se nos juega más? Es rarísimo. Muy, muy raro. Bueno, pero rinde Moreno y Mariano te rinden. Pero es un tipo de unidad. Hay una apuesta importante. Pero no dejan de ser pibes. Claro. Sí, sí, sí. Hay una apuesta importante. Ahora, vamos. Sigamos. Sí. Farre, creo yo, e insisto siempre, bueno, lo hablamos siempre de esto, el tipo que decide qué jugador concentra, qué jugador va a titular, qué jugador va al banco, quién va a entrar en los cambios. O sea, si Ulises Sánchez va a ser 4, 8, 5, 3, 2, no sé. ¿Quién se queda? ¿Quién se queda? ¿Quién se va? ¿Quién renueva? ¿Qué hace Roja en el plantel? Todas esas decisiones son gran parte de la entrenación. Sí. O sea, su responsabilidad está acá. Ahora, no es el único responsable. No. No, y compartió con los dirigentes. No, sí, los dirigentes van a buscar jugadores que en el Nacional B le dijeron que no. Caso de Arti, caso de González Mettilli. Claro, claro, claro. Lo van, lo buscan para el Nacional B, les dice que no y lo vuelven a buscar año tras año. Pero más de eso, yo sabés que veo que Belgrano tiene un lote de jugadores a los cuales le entregó un plan, un plan social, un plan jugar. Vos lo ves, sí, porque vos lo ves el chino rojo y es el abanderado de las entradas en calor. No entra nunca. ¿Sí? Se entró en para ahí, sí. Vos lo ves que entra en calor y vos se dice... Trabaja el potencial. Claro. Bueno, entonces le dieron un plan jugar. Maffini, Echepacase, Marín, Miño cuando estuvo. Palavecino. Palavecino. Y vos si no te dan soluciones, están esos. Y después hay un lote de jugadores a los cuales vos mirás por el costo y no están. Caco García, el propio Hanna. Y podés seguir. Chavarría tiene nivel. Matías, hoy, 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 tiene nivel. Y, entonces cuando vos mirás y son entre 10 y 15 jugadores de un plantel de 25 y es muy difícil. Entonces, ¿qué te quedan? Los pibes del club. ¿Te queda Barinaga? Mal o bien. Te queda Ulises, te queda Longo, te queda Lozada. Y no tenés mucho más. Y no tenés mucho más. Ahí es donde tiene que aparecer la responsabilidad del dirigente. Es decir, a ver, Barre te pide que se quede Caco García. ¿A qué Caco García le vas a renovar? Lo que pasa es que se conviene el caramelo con el último partido contra el líder. Ah, bueno. Caco García y Jara. Una renovación por un partido. Claro, pero Caco García le llevó 5 meses en la recuperación de un desgarro. Y Jara, ¿cuántos jugó Jara? Bueno, Jara jugó 15 minutos los jugadores del año. Claro, hace un mes, un 40 días está parado. Pablo, Maffini tiene 31, no jugó nunca en primera. Con todo respecto al jugador, ¿no? Y vos lo trajiste para que sea central y no juega. Es que le pasó. A mí me parece que hubo una fórmula que en el 2023 dio resultado. Sí. Decidieron aplicar la misma fórmula en el 2024 y no ha dado el resultado. ¿Cuál fue esa fórmula? Dejó la base, la del 2022, que había salido campeón. La pongo en el 2023 en primera, me dio resultado. Pero esa base jugó. Porque esta base no jugó. No, no, la del 2023 jugó. La media es la misma, la defensa es la misma. Arrancó con Lozada, Varinaga, Révola. Claro. Bueno, en este caso no estaba Godoy, pero quedó Moreno. Jugaba Ibarcachi, que venían del año pasado. Longo, Sánchez, del año pasado. Ah, está Ibarcachi. Paserini venía del año pasado. La de la primera nacional, sí. Claro, pero digo, la fórmula esa que usaron en el 2022 de repetir, la repitió. En el 2023 dijeron, bueno, dejo toda la base y me va a dar resultado. Y el resultado nunca existió, porque el equipo nunca jugó a algo. Tuvo que haber un recambio que no lo hubo. El famoso scout. Claro. Y además, hubo jugadores que pudieron irse y no se fueron. Y esos jugadores necesitaban irse. Sí. Era el momento para irse porque fue su mejor. Fue el pico de rendimiento de ellos. Y ahora es muy difícil. Ulises y Longo. Ulises y Longo. ¿Quién lo buscó a Vigamen? Qué malo que es. Pero Vigamen, por favor. ¿Pero quién? A Longo lo vino a buscar recién de Bayaneda. ¿Cuánto ofreció? Ah, bueno. Lo vinieron a buscar. Sí, mira. Arregló Sosa y Zucculini. Claro. Bueno, sí, sí. Sí. Pero lo vinieron a buscar. Ahora, en esto también. Yo también te puedo buscar vos. Te lo puedo buscar. Bueno, pero él le habla por él. El no lo busca. Son jugadores de 25 para 26 años. Sí, ya era el momento de irse. Si hoy no tienen un buen rendimiento, no lo busca nadie en julio. En el mercado de Imero, el último mercado. Y si no tienen un buen rendimiento, tienen que esperar. Y ya el año que viene van a ir a 27 para un futbolista. Hay una pregunta que a mí me gusta hacer. Es que cuando yo hablo de los dirigentes, leo recién que el club informa que Beto Fernández va a hacerse cargo del plantel mañana cuando vuelvan los entrenamientos. Y que seguramente va a ser... No, me diga que lo sorprendió. No. Ah, bueno. Bueno, me quedo más tranquilo. Es más, a la gente le va a sorprender seguramente si uno dice en esta mesa y en esta charla que Beto Fernández tiene grandes chances de no solo dirigir un partido. Mínimo 3 o 4. Mínimo. Bueno, hasta el torneo. Lo que quede de la Copa. Lo que quede de la Copa. Lo que quede de la Copa. Y una ciudadamericana. Y un partido de la ciudadamericana también entra, ¿eh? En esos 3 o 4, ¿eh? Bueno. Pero ahí... Entonces la pregunta mía es... Hablan del directorio deportivo. ¿Es el directorio deportivo compuesto por el presidente del club, más algunos dirigentes? Este es Alfaro también, ¿no? ¿Gerardo Alfaro? Sí. ¿Nombrelo? ¿Gerardo Alfaro es el director deportivo? Claro. Claro. El que lo trajo a Paserini. Secretario de técnico. También trajo a los otros, ¿no? Claro. También lo trajo a Paserini, a Pastrana, a Palavecino, a Chapacase. O sea, también tiene una parte de culpa esta gente, ¿no? Sí, de responsabilidad. Obvio. Porque los refuerzos no juegan. Delgado no juega, Maffini no juega. Claro. Quiñomo no está lesionado, pero... Sí, Quiñomo no juega, sí. No puede jugar, pero está lesionado. Pero es así. Matías Llegué no juega. Sí. No juega a Pastrana. No juega a Pastrana, no juega a Marín, no juega a Minho. No juega a Palavecino. No juega a Palavecino. Quiero ser bueno, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, también el contrato en Aguas. Claro, soy Aguas. Quiero ser bueno, ¿no? No quiero preguntar cómo está Delgado para que juegue, para que no juegue y juegue a Bascacha. Pará, pero Delgado vino a ser titular. ¿Qué bueno? ¿Qué haría? Pero Delgado vino a ser titular. ¿Vino a Delgado? No. Bueno, está. No, no, está, 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 pero lo mismo, más allá de eso... Pero Marré querió un 3. No sé si vino tan Delgado. Marré querió un 3. No sé si vino tan Delgado. No, pero lo mismo, más allá de eso viene, lo trae. Entonces, bueno, y no juega, no juega. Bueno, pero... Sí, va por otro lado. No, la pregunta mía es si la responsabilidad de lo que le pasa a Belgrano hoy en cancha... Porque, a ver, tampoco nos podemos aferrar a la historia, porque si no jugarían... Este futbolista de... Si entendrías que está jugando Beto Fernández, Leo Torres... Pues si el fútbol es presente. Es presente. Es esto. Es hoy. Ya no hay vuelta atrás. O sea, lo que pasó, pasó. Es excelente. Yo creo que los números de Pará fueron muy buenos. Sí. Pero el presente de Pará, como dijimos recién, cualquier entrenador que vos tomas 10 partidos... Sí. Que le hicieron gol en todos los partidos, que te dejó eliminado con un equipo de otra categoría, de segunda categoría en este caso, que, a ver, ganó un solo partido la última día, no resistía... Bueno, esa es la realidad. Pero la responsabilidad no es sola de Farre, hemos dicho el directorio deportivo, y ahora la máxima responsabilidad está en la mesa ejecutiva del club, en esa mesa chica, que tiene que tomar la decisión de qué hacer a futuro. Y esta decisión se basa en tres elementos. Primero, ¿qué perfil quieren? ¿Qué van a buscar? ¿Qué perfil de técnico quieren? ¿Qué van a buscar? Y lo segundo sería, ¿cuánto dinero pueden importar? ¿Hay para gastar? ¿Cuánto hay para gastar? Y lo último es, ¿a qué puedes jugar tu plantel? Porque, a ver, yo puedo traer Pep Guardiola, pero este equipo no puede jugar como en City, ni cerca. Pero si los dos nombres que tenemos, suman tres nombres, el Beto Fernández y Arranca. Sí. A mí me dicen Milito, que el plan es tratar de convencer a Milito por uno que está dentro del club, que es íntimo amigo, que es muy conocido de Milito. Sí. Y el otro me nombró el Pusineri, esos son tres totalmente distintos. En la escala digo Beto, Pusineri y Milito. No sé si es la escala en el club. No, no, digo, no de gustos, sino de posibilidades. De posibilidades, sí. A mí la información me dijeron que era Milito, Geinze, que eran los nombres con los cuales iban a arrancar, en una reunión que se mantuvo en medio de la mesa chica. ¿Lo de Pusineri? Y lo de Pusineri... No lo llamaron aún. No. Sí hablaron antes de... En diciembre, cuando Farré estaba en el que renovara Farré, lo que a mí me dijeron es que hubo un contacto con Lucas Pusineri, pero en esa época. Hoy hablé con el representante y me dijo, no, que tiene chance de irse afuera. Pero me decían... Milito lo mismo. Milito, pero está bien, Milito, vos por una cuestión de dirigente, de club grande, tenés que ir a buscarlo. Porque la opinión pública te lo pide, porque vos como dirigente tenés que ir a buscarlo. Pero además por lo que se te viene. Claro, pero entonces vos vas y lo buscas a Milito. Yo, honestamente, no creo que venga. Vos no es hacer lo correcto porque políticamente decías, y a la opinión pública, y al hincha, al socio, decías, voy a buscar el mejor. Hoy por hoy, Milito es el mejor. El mejor es el que está el mejor concepto, y tú, lo vas a buscar. Para mí es muy difícil que venga. Muy difícil, casi imposible. Ahora, no perdés tiempo en eso. Para buscar un técnico de ese calibre, ¿vos tenés que ser consciente del plantel que tenés? No, no solo el plantel, yo no sé si estructuralmente Belgrano está preparado para un técnico. Va a ser un técnico que va a llegar y te va a decir, che, ¿los jugadores desayunan en el club? El jugador almuerza, le dan la vianda, ¿dónde está la nutricionista? ¿Le pesan la comida? ¿Los pesan antes de llegar? Son técnicos que van más allá de los jugadores. Vos lo nombraste a Heise. Belgrano está estructuralmente... ¿Usted piensa que Heise puede trabajar con un... Que lo estén observando a las 24 horas 7, ahí en el predio, a la par del presidente? Yo me pregunto eso, ¿no? Es difícil. Claro, entonces, ¿está Belgrano estructuralmente para ese tipo de técnico? No lo sé. Pero tiene Belgrano una responsabilidad que es, al equipo le quedan 31 partidos por jugar que suma puntos para clasificación a las próximas copas, para esquivarle definitivamente al descenso y para engrosar el promedio para que en el 2025 no tengamos problemas. Eso está claro, hay que pensar en eso. Pero además hay una competencia internacional en la que Belgrano el próximo lunes sortea y va a saber qué rivales tiene, dónde juega, cuándo juega. O sea, ¿qué haces con esa competencia? Participo, pero la prioridad del campeonato. Bueno. Bueno. Pueden tener la prioridad... Para mí... Esa también me parece que es una decisión que hay que tomar, que tienen que tomar los dirigentes ya. Ya. No sé si... A ver, no sé si públicamente decir no le vamos a dar bolilla a la sudamericana. Pero, ¿qué van a hacer? Porque... Claro. Está demostrado que la resistencia física de los jugadores llegó al límite. Tal punto que se lesionó Jara muscularmente, se había lesionado Mediano, se lesionó... Ahora Metili. Metili. O sea, es complejo, ¿no? Bueno, es un problema que viene el otro día desde el año pasado. Y Matías está entre algodones. Matías, Pablo está entre algodones, el mismo Caco García. Yo vuelvo al 2021. Sí. Elección, Orfila. Sí. Le fue mal. Sí, mal. Más adelante que Armón, le fue mal. No, pero además se peleó con los jugadores. Sí. ¿A quién fue buscá? En ese momento era... Sí. ¿A quién fue no buscá? No, no, no. Y vi a Farre. ¿Paragua Protector? Sí, sí. ¿Guillermo Farre? Sí, sí, sí. ¿A vos te dirías? Estás queriendo decir que va a ser el Beto Fernández el técnico. Totalmente. Bueno. Totalmente. Bueno. Totalmente. Si vos haces una encuesta hoy con los hinchas, ¿quién quiere que sea el técnico de Belgrano, más allá de lo que nombramos Milito, te van a decir el Beto Fernández. Pero por eso... Porque tiene buen trabajo. Porque viene bien en la reserva. Conoce el club. Conoce el club. Por eso, la opinión pública, y probablemente Pablo va a escribir y ustedes lo van a leer a la voz y nosotros vamos a decir en el radio, va a ser Milito. No, se reunieron con Milito, lo llamaron a Milito, hablaron con Milito y vamos a estirar un par de días. Pero eso es para la opinión pública, para el hincha, para el socio. Es muy difícil que te digan que sí. Es muy difícil que te digan que sí Milito, Heinze. Entonces después bajá a los terrenales porque para mí esos técnicos son inalcanzables. Pues ya pasó en el fútbol de Córdoba los que hicieron esos técnicos y no vinieron. Bueno... Y no lo seducís con plata ni con nada de eso. No, no es una cuestión. A ver, no lo vas a correr con plata. Cada vez dice o en Milito. Claro. Ahí está tú. No, no, es otra cosa. Igualmente yo creo que si le dan la chance al Beto, tiene que ser hasta el final del torneo. Como sea, vamos a ver cómo va partido a partido. Porque si no le va a pasar lo que pasó con Constantín. Sí. Cuando toma en la Milito. Y que si gana o empata, bueno, salga una fecha más. No sé si le da una sensación. Sí, darle los cuatro partidos que quedan de la Copa más los tres partidos del torneo de la Liga antes del freno. Pues es tarde, ¿no? Bueno, pero... Pues es tarde, ¿no? Pero eso puede partir. Bueno, por eso hablo de la responsabilidad de los dirigentes. Aquí, la pelota ahora que estaba puesta sobre el entrenador y los futbolistas ha saltado hacia el otro sector del campo. Y ahora la tienen los dirigentes. Ellos tienen que elegir quién va a ser el responsable de conducir el grupo. Quién va a ser el responsable de elegir los refuerzos que se van a buscar en el mercado de invierno y quién va a decidir qué sigue, qué jugador sigue y quién se va. Porque alguien tiene que tomar esa decisión. Pero no actuar en su momento tampoco. Bueno, está bien. Pero tiene que hacerlo ahora. Cuando el técnico sale contra Godoy Cruz y dice que si no fuera Belgrano, yo ya me hubiese ido, me quedo por el amor que tengo Belgrano, los dirigentes tienen que actuar. Se está yendo. Se está despidiendo el técnico. Le regalaron cinco o seis fechas. Bueno, debe ser el momento más difícil de la gestión de Artig. Sí. Este, este. Entonces, bueno, ahora se verá la rapidez de reflejo de los técnicos, la astucia, el conocimiento, las relaciones, todo. Y se vea justo. ¿Sabés por qué es más difícil? Porque con Orfila, él tenía la excusa de que las elecciones habían sido justas. Sobre la fecha. Que no tuvieran tanto tiempo de armar el plantel. Armas tu mercado de paz. El mercado de paz y todo eso. Ahora, y tenés una mercada, tenés todo ahora. Ahora vamos a Redondia. Vamos. Vamos a Redondia. Vamos con la última. Una opinión cortita de cada uno para que me digan. Bueno, ¿qué viene? Porque ya está. Bueno, Farre ya fue. Bueno, este fútbol es así. Muerto el rey, puesto el rey, como es que dicen. Es la vida misma. Es la vida misma. Farre en este momento está en su casa tomando mate, como dijo él, que lo haría después de que dejara ser el entrenador de Belgrano. Dolido, quebrado, eso no puede decir que lo quieren. O no, pero estará en su casa mirando. Molesto, ¿por qué no? Molesto, ¿por qué no? Sí, se fue. A mí me parece que está más enojado que Dolido. ¿Qué? ¿Lo fueron entonces? A mí me parece que está más enojado que Dolido. Yo pensé que había renunciado nomás. ¿Vos viajarías, Santiago? Le estoy con 700 grados de calor como ayer para ver Belgrano central córdoba y no viajaste a la bombonera. ¿Por qué? ¿Por los dirigentes? Y si viajaron la mayoría. Toda la cúpula. Toda la cúpula. Claro, los que toman decisiones viajaron. Bueno, pero obvio, ¿qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿No fue muy fría la despedida de Belgrano? No, 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 no. Bueno, redondeo y digo, hablamos de, no, hablamos de, vos sabés que es el lado bueno y el lado malo. Sí, sí, sí. Casi se da la gatora. Vamos, dale. Redondeo y digo, entonces para mí va a quedar Norberto Fernández, el Beto, a cargo del equipo y seguramente tendrá algunas fechas para demostrar su condición. Se ha preparado el Beto seguramente para este momento, se ha preparado él como entrenador. Leo Felicia. Sí. Con Ayuntel Campo, Dino Mazzaforte, con Fernando Llavar y son los dos profesores. Sí. Los preparados. Supongo que Marcelo Misatiche irá como entrenador de arquero. Sí, los que tienen empleo del club, van a seguir estando. Sí, Germán Montonso está con el Beto, no sé. Claro. También, ah, bueno. Bueno. Volvió a jugar, no volvió a jugar, Germán. No, no. No, no sé. Sí. Hoy, escúcheme, hoy dirige, mañana dirige la reserva Julio Constantín. Mañana, bueno, Julio Constantín se hace cargo de la reserva. Y la cuarta de AFA la va a dirigir el Vasco Zuleto. Bien. Usted, ¿qué le parece lo que viene? Que el Beto debería, por lo menos, hasta el final del campeonato, ser el técnico. Y después se verá, ¿no? Depende de cómo le vas a. Pero yo creo que está preparado. Igualmente, es Copa Sudamericana. Belgrano tiene que tratar de buscar... Algo más. Un técnico que tenga la experiencia para hacer frente a esa competencia, ¿no? Pero yo creo que el Beto está preparado. Y que tendría que tener... Si le dan el lugar, no como el comunicado que hicieron hoy, que... Sí, Terino. Ya le dijeron a Terino de ART. Y ya están buscando un técnico. Dale la confianza. Dale. Maxi. Buscar un técnico. Ya. Más allá del Beto, un fenómeno, un gran tipo, lo que quieras, pero... Belgrano va a favor, por favor, la permanencia. Puede sonar antipático y todo, pero la única verdad es la realidad y es esta, ¿no? Maxi Molina. Caño Ginezoni. Daniel Barceló. Tintura, le decimos. Tintura, claro. Un amigo, un amigo. Pero el Caño no dijo nada, el Caño. No opinó. ¿Cómo que no dijo? Dijo, dijo. Para mí, la dirigencia tiene... Tintura, tiene que salir a decir, si lo quiere el Beto Fernández, decirle, bueno, el Beto Fernández va a ser de acá hasta el final el técnico. ¿Y lo van a dejar que elija jugadores, el Beto? Y si no, saliera... Y si lo que tiene que elijer los jugadores, los que eligieron, ahora... Sí, sí, sí. No son malos. Ya está. Buscar un técnico, si no, deciden, vamos a buscar un técnico y listo. Gente, muchísimas gracias. Esto ha sido Mundo Pirata, el podcast de La Voz al Interior, de Mundo D, de... Bueno, por todas las plataformas nos siguen, en las páginas del diario van a encontrar mucha información de Belgrano. Esta gente sabe un montón de Belgrano. Mire, hemos charlado tomando café. No saben lo que son estas charlas si tomamos cerveza. Chao, gente. Muchas gracias.